que eso es sumamente importante para democratizar las organizaciones, lo de los jóvenes y las mujeres que les dije, y lo de los mandatos. Y después, otro tema importante es que, bueno, integra al ENAR dentro de este organismo, se integra al ENAR también, que hoy sigue funcionando, que el ENAR, para que se entienda bien, es para las selecciones nacionales, para los equipos nacionales, de representación nacional, para los deportes que tengan representación nacional, no es para cualquiera del alto rendimiento, si no tienen representación nacional hacia afuera, no son financiados. O sea que de la minoría, lo que es el deporte de alto rendimiento, es para la minoría de los que rinden más. Bueno, es correcto que eso sea así. Establece que acá el ámbito de debate, que está parcialmente acotado por la eliminación de la Confederación Argentina de Deportes, establece el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo lo va a integrar el director y su director de la agencia, los directores de deportes provinciales, o sea que son 24, y después lo va a integrar un representante de la Comisión de Deportes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, un representante del Comité Olímpico y un representante del Comité Paralímpico. Así que ese sería el órgano consultivo que debatiría la política deportiva, presupuestaría todas las acciones de la agencia, elaboraría programas, haría capacitaciones y demás. O sea que es un ámbito participativo ese. Así que ahí está establecido. Y al menos en los papeles de una previa se escucha bien, ¿no? Sí. Como que hay democracia que... Sí, igual lo van a tener que hacer porque estando como... estando dentro del decreto van a tener que convocar a las reuniones. Así que, bueno, ahí va a haber un ámbito. Pero vuelvo a decir lo mismo, elimina la participación de la Confederación Argentina de Deportes que siempre ha estado integrada. En lo que era la ley del deporte anterior se llamaba Consejo Nacional de Deportes, el Consejo Consultivo. El Consejo Nacional lo integraba. El Consejo Nacional de Deportes que experimenté yo en los 90 integraba al Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación Física. O sea, tenía todo el sistema educativo también sentado a la misma mesa discutiendo las políticas públicas del deporte. Integraban a los periodistas deportivos, integraban a los médicos deportólogos, tenía un amplio abanico, integraba a la CGT, también a los deportes de los gremios. Así que era un amplio espacio de participación y de discusión. Y ahí sale una política pública. Y eso a su vez tiene un correlato en las provincias. Se crea el Consejo Consultivo en cada provincia. Bueno, para cerrar un poco el tema porque tenemos para debatir bastante, ¿no? Pero, bueno, en líneas generales, bueno, decimos lo positivo, lo negativo, pero bueno, más allá de eso, más allá de que, bueno, lo que decía, ¿no? Podríamos haber esperado un mes, que las cosas que cuando se mete la política medio que ensucia los temas, pero dentro de todo, ¿se puede ver un cambio positivo para el deporte argentino? Yo creo que sí. Este es un país que debería ser la gente más deporte de lo que... O sea, acá consumimos mucho deporte, más que practicar deporte, entonces todos al rato finas, todos saben de todo, entonces hay que trabajar más en eso. Sí, el deporte, acá tenemos, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 500 clubes, o sea que es una cosa loca del entramado social que tiene Argentina en cuanto a clubes, o sea que los dirigentes van a presionar para que las cosas mejoren y se hagan bien. Así que, bueno, esto, esta gestión puntual, más allá de lo que ocurre en octubre con las reelecciones, o no, puntualmente la gestión de este secretario es hasta octubre, o sea que es como decir, se podía haber esperado un poquito más, discutir, pero también justos, en el 2015, después de que Macri gana el ballotage, el gobierno que se iba, y ahí se lo responsaba la Confederación Argentina de Deportes, sacan una ley creando también un organismo muy similar a este, muy similar a este, precisamente para, viendo que el gobierno se iba, ya habían perdido la elección, se quedaban en una estructura, por eso hace unos días salió una nota, que a veces se mezclan los temas, entonces mucho, se metió, salió una nota en Infobae donde se hablaba de, de los poderes paralelos, de los poderes paralelos, no existe, eso es una mentira, pero mezclaron eso, pero también, o sea, vos no podés, un gobierno que se está yendo, mandar una ley a las cámaras, porque tenés mayoría, para que se quede tu gente entramada ahí, en organismos, que no tienen, no, tenemos que ser democráticos, perdimos las elecciones, dejémosle la mano libre al que viene, y hagamos la oposición racional que corresponde. Lamentablemente, la política es... Sí, por eso no hay que, digo, ahora, vamos a ver, se están quejando, digamos, se quejan lo mismo que antes, hicieron algo parecido, pero, pero bueno, creo que también eso, parte de la mediocridad, creo que también es parte de la falta de formación de los dirigentes, y también es falta de ser honestos en el más amplio de los sentidos, que es lo que decíamos, es decir, todo se arregla con un viajecito, con una selección, con un viajecito, con un carguito en un lugar, y bueno, así después nos va. Bueno, muchas gracias Dante. Bueno, no, gracias a ustedes, y bueno, sigan trabajando, los felicito. Y vamos a seguir con el tema en nuestras redes sociales, seguramente... sí, hay muchos protagonistas que los tienen que convocar para que abren. Y bueno, seguramente los lunes aquí en AM Extentor. Bueno, vamos a pasar a la Superliga, porque bueno, tenemos fecha, estás jugando Patronato, estás ganando 3 a 0, frente Atlético de Tucumán en el cierre, ¿no? Esta fecha número 16. Pero bueno, vamos a la tabla de arriba, ¿no? Porque cuando parecía que todos estaban emocionados con la victoria de defensa sobre el ahora, otra vez el equipo, el equipo de BKSS petejando sobre el ahora, bueno, el equipo de Chachacodé parece que no lo quiere ver petejar el equipo de BKSS, así que bueno, el equipo de Avellaneda sigue en pie de guerra y sigue puntero, ¿no? El equipo de Racing. Y con otra cosa, sin nada, ahora juegan Racing Vivero y defensa lunes. Cambia el panorama. Eso es lo que estamos hablando en la previa, ¿no, Nacho? Sí, que la primera vez que, no sé si la primera vez, pero sí que en la fecha que estuvo Racing puntero va a ser la primera vez que va a tener a defensa jugando con el resultado opuesto. O sea, la defensa puede llegar al lunes con una victoria empatándolo a Racing o manteniendo una distancia de dos puntos o cero puntos. Lo que sí estaba viendo los calendarios, Racing tiene un calendario mucho más ajustado y mucho más complicado que defensa. A defensa, como partido complicado, le queda Boca dentro de dos fechas. Pero caen defensa. Claro. Y bueno, la otra camioneta opuesta contra el mismo Racing. Después le toca en general contra equipos de nombre abajo. Tiene Aldo Sibbi, y convengamos que ya los cruzó, ya los cruzó el equipo de defensa. Sí, sí. Y Racing, por otro lado, tiene algo más complicado en el camino. Dos equipos que siempre lo tuvieron bastante apadrinados como lo son Independiente y River, ambos de visitante. Un Golden Cruz que, más allá de que no empezó bien esta segunda parte del campeonato, recién con Boca empezó a mostrar un gran juego y un gran sistema por parte del negro Gómez. Y bueno, la última fecha con defensa. Dentro de lo poco que queda del campeonato son varios partidos complicados los que tiene Racing en el camino. Caso contrario, defensa, que tendrá a lo sumo dos o tres. Bueno, si podemos seguir la línea algo que pasó en el clausurio de 2009, la última fecha, Vélez frente a Uruguay, definieron el título en la última fecha. Vamos a ver si llegan los dos, ¿no? Porque... Hay que ver quién es el árbitro que define el partido. Bracena fue... Vamos a ver si llegan los dos, porque lo decidimos por ahora andan firmes, tienen victorias, cuando parece que se pinchan, consiguen victorias agónicas, cuando... Hasta a veces cuando juegan mal terminan ganando y eso es lo que termina depositando como en el final del campeonato como luchadores para el título. Y muchos de los que estaban peleando por atrás de ellos dos se fueron cayendo. Te puedo decir que hoy por hoy el único que está con seis chances, no por cómo viene jugando, sino por los partidos que debe, para seguir siendo un competidor, es Boca. porque Huracán ayer con Racing la derrota lo dejó un poco afuera de la pelea, casi a más de 10 puntos, mismo con Atlético Tucumán y esta derrota lo complica un poco más, que también debe un partido se tiene que enfrentar con Boca, que puede ser ese partido para mí va a terminar definiendo capaz al tercero en discordia de este torneo, más allá de que la pelea ya está casi pactada entre Racing y Defensa y Justicia. Bueno, vamos a repasar las posiciones que hay que destacar no solo la pelea por el título, sino también la definición por la Copa Libertadores y Sudamericanas del 2020, ¿no Leo? Así es, Racing ayer con la victoria sobre Huracán 3 a 1, tiene 42 puntos, solo tiene una derrota en todo lo que va en el campeonato, Defensa y Justicia es el único que no perdió, hay que destacarlo también, con 39 puntos es el escolta, Boca Juniors y Atlético Tucumán tienen 31 puntos, ambos entre sí deben un encuentro que se jugará a fines de febrero, Huracán en zona de Copa Sudamericana tiene 30 puntos, Vélez tiene 28 River está séptimo con 25 puntos independiente también con los mismos puntos pero en octavo lugar y Unión es el último clasificado a las Copas Sudamericanas con 24 puntos al igual que a Rocivi pero que está décimo. ¿No preocupará a Racing y al Defensa que empiezan a levantar más allá que están un poco más lejos Boca y bueno un poco más atrás River pero bueno con victoria que parece que aparecían más lejos y también sumando a 13 se van acercando Boca sí Boca la verdad que sí por lo que representa River están más lejos todavía es verdad que esas tres rotas al hilo lo dejaron muy lejos y bastante le pesaron más a ver uno tiene que jugar justamente ahora contra el puntero y River ya jugó contra el Física de Justicia que era el otro rival directo y perdió a ver todo va a depender de cómo salga Racing y cómo salga Defensa de estas tres fechas que Racing tiene a sus rivales más complicados como lo son River e Independiente y Defensa tiene dos o tres partidos como para sacar un buen colchón de punto para despegarse y sacar distancia Racing ahora va con River y Defensa va con Argentino Junior que es no sé si es el peor equipo del campeonato que le cuesta hacer goles el que menos goles seguro el que le cuesta ganar le cuesta hacer un buen partido siempre que que jugaba de local se escuchaban más insultos calientes es una motivación extra por esa cosa y por ese tipo es fuerza de defensa ya le tocó jugar en su momento cuando Racing era el puntero y Argentino hizo agua otra vez yo creo que este torneo para Argentino va a ser de transición y va a apostar en el torneo que viene no creo que le haga mucha fuerza a defensa encima en Florencio Varela recordemos que Argentino Junior también juega Copas Subamericanas si me parece que es la peor noticia para Argentino que este año tenga que jugar afrontar la Copa Subamericana pero bueno por los promedios es algo que tiene el fútbol argentino bueno se le viene como habíamos dicho Racing frente a River lo vamos a hablar un poquito con Juan como viene el próximo rival del líder campeonato que es River bueno River que bueno que claro viene de ganarle dos bueno como dijo Gallardo se mete en carrera por decirlo para mí está muy lejos pero se tiene fe el muñeco en cuestión es que está claro que River el objetivo es entrar a la Copa de Libertadores va a ser muy difícil pero sabe que tiene la Copa de la Liga que da un cupo más así que yo yo supongo que va a apostar a eso más allá que la idea es sacar puntos y llegar con ritmo lo que va a ser el debut si no me equivoco ahora el 6 de marzo contra la Alianza Lima en el Monumental si hay que destacar que se le vienen cruces por Copa Libertadores a los equipos argentinos si bueno recordemos que esta ayer solamente va a jugar ahora en en este mes en febrero y lo puede echar en marzo miércoles 6 ante San Pablo primero en el Quentes y luego en Brasil recordemos que River tiene la Copa con se recibe en mayo a finales de mayo mediados por ahí sabiendo que el mes que viene una vez que hayan terminado toda esta temporada sabiendo que se viene la Copa América de selecciones mes de junio bueno un poco remarcando lo que veníamos diciendo que habíamos remarcado en el programa anterior que a River les costaba tener ritmo les costaba hacer el famoso cambio bueno obviamente ya están apareciendo los jugadores Santos Borrella se reencontró con el gol lo mismo que Prato anteriormente lo mismo que el chico de la Cruz que es resistido y ayer ha tenido un buen partido contra Vélez creo que era mejorcito Armani ha atajado un penal cosas que le venían costando y mucho así que en cuestión que el equipo se está encontrando y a través de los ritmos de partido va apareciendo el equipo que quiere gozar también Matías Suárez entró muy bien en los partidos así que te voy a jugar entrar sí, sí Matías Suárez creo que va a dar mucho que hablar del equipo de Núñez porque de las dos veces que ingresó terminó a ver marcando un poco la diferencia en cuanto al resultado porque entró con goles de Cruz el miércoles pasado terminó haciendo un gol bueno y ayer ingresó y le comitieron en el penal para que Quintero termine un poco de definir el partido bueno vamos a terminar un poquito la Superliga porque tenemos varios temas todavía para cerrar y tenemos un par de minutos por ejemplo podemos hablar de la victoria del Boca de Gustavo Alfaro que empieza a armarse más con victorias que en buen funcionamiento podemos decirlo más allá de la goleada ante San Martín y San Juan podemos decirlo los goles de los excluidos de la selección argentina como son bueno Lionel Messi Gonzalo Guaín Sergio Agüero Ángel y María los cuatro el cuarteto que bueno que está haciendo goles en Europa pero bueno por ahora no está haciendo llamados a la selección de Caloni y también los que sí están en la selección de Caloni que les costó bastante convertir y les cuesta bastante como es el caso de Ibala de Mauro Icardi y Lautaro Martínez que más allá hace un par de fechas sí han marcado pero les cuesta jugar juntos eso parece increíble pero bueno vamos a pasar un poco el fútbol porque lo ha hecho Ever y lo habíamos comentado un poquito con este tema de la agencia de deportes porque se está jugando tenis y se está jugando ya en Córdoba ¿no Ever? hoy arrancó justamente el cuadro principal del ATP 250 de Córdoba y ya hubo actuaciones argentinas y con victoria por suerte arrancó el día el esnoveno alias BDL derrotando al alemán Martel por 6-3-6-4 luego Pedro Cachín un cordobés justamente que vino de la clasificación logró una victoria importante ante el británico Cameron Norris por doble 6-4 recién nomás Guido Pela también debutó con triunfo en la primera ronda ante Paolo Lorenzi por 6-1 y 6-3 y ya está preparándose para entrar a la cancha central otro argentino Charlie Verloc para enfrentar al tunecino Malek Yassiri mientras en la cancha número 1 está Diego Schwarzman haciendo su presentación en dobles junto al uruguayo Pablo Cuevas están Sen abajo y Breik abajo ante el norteamericano Monroe y al mexicano Reyes bueno vamos a ver en las redes sociales pero también al tanto porque se viene la Argentina Open del 9 al 17 de febrero y vamos a estar ahí con el Deportivo Gás y que vamos a estar atentos con los deportistas porque muchos los que están hoy en Córdoba van a estar también en la Argentina sobre todo Diego Schwarzman y varios de los tenistas del exterior así que bueno vamos a estar atentos como terminan porque esperemos que estén todos bien enteros para poder jugar acá también claro la mayoría de estos tenistas van a viajar después para Buenos Aires se les van a sumar muy posiblemente Dominic Thiem que está ahí todavía entre algodones pero él dice que va a llegar el top 10 máximo favorito a llevarse el título dos veces ya campeón de la Argentina Open y David Ferrer que está haciendo su gira despedida se podría decir se va a retirar del tenis ya dijo este año y quiere despedirse el trip campeón también de este torneo quiere despedirse el público argentino y el Jais a la noche pero también hubo acción si me dejás un ratito de Copa Davis ya están los 18 clasificados para jugar las finales de Madrid en noviembre de esta nueva Copa Davis después en algún momento discutiremos si es o no Copa Davis formato que impuso el amigo Piqué y sus secuaces están los tres bombos también ya para hacer los sorteos del próximo 14 de febrero y Argentina va a ser cabeza de serie va a estar en el bombo número 1 junto con Francia Croacia Bélgica Gran Bretaña y Estados Unidos así que esos 5 no van a poder ser rivales de Argentina al menos en la fase de grupos en el bombo 2 de aquí si va a salir un rival de Argentina van a estar España Serbia Australia Italia Alemania y Kazajistán picante cualquiera de todos esos rivales y el bombo 3 tres primeros que nombraste potencias potencias totalmente porque España va a contar seguramente con Nadal si es que no tiene algún problema de lesiones el que está en duda un poco es Djokovic que también estuvo en la presentación en un nuevo formato lo apoyaba pero después dijo que no sabía bien si iba a participar porque estaba en un momento incómodo en el calendario y Australia claramente es una potencia histórica en el tenis y no podemos decir que Italia es un equipo menor para nada Alemania que me parece que no va a contar con Esbrem lo bueno que los dos finalistas no los vamos a cruzar de primera mano claro y también tenemos que sumar a Bélgica Gran Bretaña y Estados Unidos que también son potencias que no las vamos a enfrentar y el bombo 3 que parece ser un poco débil pero tampoco lo es Canadá Japón Colombia Holanda Rusia y Chile creo que cualquiera de estos rivales que nos toque va a hacer una competencia durísima veremos quienes van a ir se rumorea que van a convencer como sea a Del Potro de que juegue yo lo veo muy difícil no creo que Del Potro juegue esta competencia así que va a estar Schwarzman seguramente comandando el equipo veremos ya con quienes bueno faltará mucho pero bueno ya en poco tiempo vamos a estar sabiendo los rivales de la Copa de B para la Legión Argentina bueno lo habíamos lo habíamos nombrado ya ya en el un poco en el final del programa se acerca se acerca a las primeras fechas de las ambitosas o las eliminatorias vamos a tener que esperar un poquito más pero se viene la Copa América para la Legión Argentina y mucho se está hablando sobre esto sobre los jugadores que no están sobre los jugadores que pueden estar para la Copa de América y de hecho los goles que hacen Europa ayudan a alimentar un poco la ilusión para algunos o bueno o la bronca para mucha gente pero bueno lo que lo que remarcamos hace un ratito los cuatro ausentes que tiene hoy la Legión Argentina son Lionel Messi Sergio Agüero Gonzalo Higuaín y Ángel y María los cuatro con distintas teorías pero los cuatro afuera y los cuatro estuvieron en la en los subcampeonatos argentinos de los últimos tres que tuvimos tanto en el último mundial como el anteúltimo mundial mejor dicho y en las dos últimas Copa América y lo único que se puede discutir de su presentación entre los 23 que van a la Copa América es Higuaín que no venía de un buen semestre en Milán y pasó al al Chelsea a préstamo y recién en tres partidos pudo hacer sus dos goles frente al último del torneo hay que ver cómo cómo se desarrolla con grandes jugadores como Hazard como William incluso capaz con otro delantero como Lejirú hay que ver cómo se desarrolla en la Premier League que es por excelencia el mejor torneo del mundo Abuelo viene manteniendo su nivel a lo largo de los años me parece rarísimo que de este de hecho fue creo que uno de los mejores o el que salvó la ropa en el último mundial sí a ver sin duda Abuelo y Messi son dos que tienen que estar sí o sí más allá de que muchos pidan a Icardi muchos pidan a Lautaro Martínez a Dybala de lo que son de la vieja escuela de esta generación Abuelo y Messi no pueden faltar Higuaín sí es un poco más discutible Di María la verdad todavía no no logro saber o no logro ver cómo juega el equipo de Scaloni no sé si juega por afuera no sé si quiere concentrar el mediocampo en Paredes y lo Chels o como él decía no sé si Di María va a terminar encajando en este equipo la verdad es algo que va a terminar descifrándose y creo que en estos amistosos va a estar incluso en los primeros días en el primer partido de la Copa Médica que va a estar Di María vamos a conquistar el Piti Martínez ¿quién? el Piti Martínez lo adoro mucho yo creo que para la Copa América no lo veo posible sí capaz para el Mundial lo adoro mucho todo puede ser aunque sea lo único ya lo aprobó lo veía Leo con muchas ganas de opinar a ver qué opinaba de Di María aunque sea muy lejano aunque sea muy lejano para la Copa América no va a estar capaz para el Mundial porque ahora está muy de moda que los jugadores vayan a Estados Unidos y después den un salto a Europa caso Almirón caso Almirón caso casi Lautaro Acosta Lautaro perdón Luciano Acosta Luciano Acosta Leo perdón que me perdí estaba distraído la opinión de Di María de edad que no se escucha bien no de los cuatro los cuatro gente que podrían volver bueno Igualir está recuperando Nacho lo decía está recuperando o sea el gol que no no creó en Minas yo no lo estoy recuperando yo sé que que Arnacea aparecieron en los primeros goles después de seis meses espantosos claro o sea un mal paso por Minas como dijiste vos Di María no o sea sigue estando en PSG pero no no ha jugado los últimos partidos tengo entendido cómo está equivocado todavía no no se lo vio destacar sabiendo que tiene a Mbappé y a Neymar o sea de por medio en el ataque y bueno con respecto a Messi se habló de que volvía para los partidos amistosos previos a la Copa América que se va a jugar en junio como ya dijimos y Scaloni o sea leí varias declaraciones de Scaloni decir que con Messi no habla hace tiempo entonces o sea tanto que se habló de que volvía y todo y Scaloni sale a decir esto a mí hay una cosa que no me cierra si tanto en todos lados dijeron eso de que vuelve Messi vuelve Messi que se va a enterar en esta nueva sesión argentina de los jóvenes siempre fueron dirigentes los que decían que volvía Messi siempre fue Tapia el optimista claro recordemos que Tapia y Messi tienen una relación de la Copa América de Estados Unidos ajá exactamente así que me parece que viene por ese lado no esperemos que Scaloni tenga libertad para poder elegir el plantel que quiere el plantel de los jugadores que pretenda yo no creo que a Scaloni le disguste Messi pero me parece que capaz que tenga otro tipo de decisiones si piensa que ya es un tema de recambio ya de los jugadores no bueno esperemos que tenga libertad mientras no toque a paredes a los chesos de mi campo y capaz a Juan Foy de la defensa yo creo que vamos a estar bien con Scaloni bueno cerramos este programa del Deportivo B.A. con la palabra de Carlos Martini recordemos que el domingo que viene a las dos juegan Chelsea con Higuaín frente al Manchester City con Diabuero y hoy a las 22 horas va a estar jugando la selección argentina sub-20 frente a Venezuela exactamente era mi historia ante Colombia la fecha pasada chicos quería hacer un pequeñito comentario que justo hablamos sobre a veces la represalia contra los jugadores hay un caso en Mendoza que quería mencionarlo porque nos están pidiendo dos equipos completos de varones y mujeres de Mendoza fueron sancionados porque en un torneo el técnico decidió que durante frente a un equipo capital jugaran flojito despacito para perder y en la ronda siguiente no enfrentar a capital bueno decisión del técnico el jugador hace dentro de la cancha lo que el técnico decide fueron sancionados por la confederación con un año y medio de suspensión y un año las chicas y bueno pidieron al tribunal de apelaciones que reconsideraran la sanción que la redujeran en un caso siendo que no se consideran ellas responsables y la confederación le dijo que en febrero les iba a dar respuesta y hasta ahora nada así que bueno ahí teníamos un caso que hoy hablamos de las represalias a veces cuando ponen la cara así que un pedido para que levanten la sanción de las chicas de Mendoza son 32 jugadores que los sacan del campo de juego un año y medio si Dante eso por parte de la confederación que tiene Humbold que reviea la cláusula exacto bueno vamos a estar retiendo también a este tema y nosotros como siempre como todos los lunes nos despedimos con el Deportivo de Edad de 2021 aquí en AM 1590 Radio Stentor chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!